Vanessa Rosales, presidenta ejecutiva y Eduardo Mora, asesor legal de la Comisión Nacional de Emergencias, expusieron los argumentos propuestos para crear un transitorio en la Ley de Emergencias y Prevención de Riesgo. El mismo tiene como objetivo traspasar registralmente las propiedades que la institución adquirió entre el periodo 2005 y 2010 en el marco de la atención de las emergencias. Rosales explicó que la ley prohíbe el traspaso de esos bienes y que por lo tanto la entidad debe responder por los daños y deterioros de las propiedades. Y lamentablemente nos genera una necesidad y una responsabilidad de mantenimiento porque son bienes a nombre de nosotros que no estamos en capacidad de cubrir. Nos implica una visita mensual de uno de nuestros abogados de planta que puede estar resolviendo otras cosas que nos surgen al estar verificando que las casas están en buen estado, que no las han desmantelado, que no la vendió ilícitamente, que la familia que había sido la beneficiaria es la que está el día de hoy, que no las han vandalizado porque se han presentado algunos casos también. Pero además de esa responsabilidad de custodia, nos implica gastos desde el punto de vista del mantenimiento. Agregó que actualmente existen 381 viviendas que podrían ser traspasadas por medios de donación. El asesor legal Eduardo Mora expresó que se solicita un transitorio en lugar de una ley específica para evitar que la comisión vuelva a adquirir ese tipo de propiedades. El proyecto es analizado en la Comisión Especial de Punta Arenas.